A la vista del gráfico podemos ver cómo el cruce ha comprobado que no ha podido con el rango resistencia de los 1.1040, 1.1097, 1.11 en números redondos, y desde ahí está acelerando las caídas. Por lo que no se puede descartar otra vuelta a los mínimos anuales en los 1.04610, o lo que es lo mismo, en la medida en que no consiga superar los 1.11 en precios de cierre, se acabó lo que se daba para el rebote de la moneda única. Gracias.